La síndico municipal de Gilotepec, Beatriz García Licona, fue asesinada cuando salió de su domicilio. Los móviles que se investigan son robo o por motivos personales. Fue por la mañana cuando al salir de su casa, ubicada en la comunidad Coscumate, la funcionaria de 30 años, militante de Morena, fue interceptada por dos sujetos que viajaban a bordo de un auto tipo Jetta color azul marino, quienes dispararon en repetidas ocasiones y huyeron del lugar. El fiscal de justicia mexiquense informó que en la escena se encontraron tres casquillos, pero no precisó cuántos disparos habría recibido la servidora pública. Encontramos el cuerpo en una situación en la cual estaba recostado en el asiento del piloto de su vehículo, recostado del lado derecho, lo cual significa que el disparo habría venido precisamente de la puerta del piloto. De enero a la fecha, en la entidad mexiquense se han registrado tres asesinatos.